Yo soy optimismo, yo soy salvo, yo soy una persona positiva, yo vivo alto. Yo soy un vida, yo soy un corazón, yo soy un bienestar, yo soy un Dios, yo soy un ser un Dios, yo soy un salvo, yo soy un salvo, yo soy un bienestar, yo soy un salvo, yo soy un salvo, yo soy un imersal, yo soy un salvo, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!